Música Manuela de la Santa Cruz y Espejo Fue una periodista, enfermera ecuatoriana, nacida en Quito el 20 de diciembre de 1753 Su padre fue Luis Chuzig, un hombre de origen indígena Y su madre fue María Catalina Aldaz, una mujer mulata nacida de una esclava liberta Hermana del célebre médico y filósofo ilustrado, Eugenio de la Santa Cruz y Espejo Quienes fueron considerados próceres de la indefendencia del Ecuador En el Ecuador del siglo XVIII, las numerosas limitaciones y restricciones presentes en el ámbito educativo No fueron un obstáculo para el desarrollo intelectual de esta perspicaz mujer Pues a través de la ayuda de sus hermanos y el ferviente deseo de su conocimiento Fue capaz de instruirse en medicina Lo que terminó convirtiéndola en la primera enfermera graduada de la Universidad de Quito A los 44 años contrajo matrimonio con José Mejía Lequerica, quien tenía 21 años Esta peculiar unión tuvo como factor común los temas científicos Y aquel pensamiento ilustrado que tanto les identificaba Tristemente, este lazo de unión se fue desgastando con el tiempo Y finalmente se rompió cuando Mejía se trasladó como diputado a las Cortes de Cádiz Y nunca más volvió a buscar a su esposa Manuela es conocida por su gran bondad y entrega a los enfermos Y esto se debe a que acompañó a su hermano Eugenio en calidad de enfermera Durante las visitas médicas que éste realizaba Especialmente cuando Quito y otras ciudades fueron azotadas por la fiebre amarilla en 1785 Manuela aportó incansablemente en el tratamiento de esta problemática Nuestra Manuela fue también una crítica escritora Pues colaboró en el diario de las primicias de la cultura de Quito Plasmando sus ideales, posturas, pero sobre todo reivindicaba derechos como el de la igualdad Esto lo hacía bajo el seudónimo de Aeropilia Pues este medio de expresión estaba vedado para las mujeres Pero aparte de todos estos valiosos actos El que más se destaca es su participación en el proceso de independencia del Ecuador Pues aportó con vehemencia a esta noble causa Y defendió, apoyó con todas sus fuerzas a sus hermanos cuando éstos fueron perseguidos Sin su ardua labor, ahora las cadenas seguirían lastimando las manos ecuatorianas Manuel Espejo falleció en el año de 1829 a la edad de 76 años Pero logró ver el sueño de la independencia convertido en realidad Ver todo su trabajo y entrega por una causa concretada Manuela, acérrima defensora de una verdadera libertad Precursora de ideales independentistas Solidaria de todas las maneras posibles con las mujeres, enfermos, en sí los más necesitados Este gran corazón y exímiamente han hecho que su nombre prevalezca a través del tiempo Dejándonos un gran legado a los ecuatorianos y ecuatorianas Un legado de constante lucha y perseverancia En honor a su nombre surge la misión solidaria Manuela Espejo En un primer momento, ésta fue un estudio científico-médico Para determinar las causas de las discapacidades con el fin de delinear políticas de estados reales Que abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social Por primera vez en la historia del país Médicos y diversas personas especializadas en diversos ámbitos de las ciencias Prestan atención médica a una población que ha permanecido marginada durante muchos años durante su existencia La misión solidaria Manuela Espejo Brinda ayudas técnicas como colchones, cojines, sillas de ruedas, entre otras Atención médica, vivienda y bono de 240 dólares en caso de requerido Además de rehabilitación, nutrición y derechos y autoestima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!